Hoy, ahora libre soy Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí Te adoramos Grande es el amor, grande es el misericordial Te adoramos, Rey eterno Pusiste en orden todo el caos Nos abocaste como a tus hijos El Rey de gloria, el Rey de majestad El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias sublime Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz